¿Qué estás haciendo? Mirá, estoy repodrido de vos. La gente tiene quejas. Me agarra la gente y me dice que vos atendés mal, ¿me entendés? Y encima me mirás así, ni me mirás. Desde que fundamos la heladería Los Pelados, esto siempre se atendió con dignidad, respeto y unión, ¿me entendés? Desde que lo abrimos, siempre atendimos bien. Y vos me mirás así y no me decís nada. ¿Cómo te curás? ¿Cómo? ¿Cómo te curás? No entendí. Te tenés que curar esa manía de atender mal a la gente, ¿me entendés? Me pones nervioso. Tomá, tomátele, no me rompas más la pelota. A ver si todavía es cierto. Escúchame una cosa, ¿por qué le pegaste a mi socio? ¿Por qué me pegaste a mi socio? ¡Hirmano, loca! ¿Qué es esto? No me la puedo manejar. ¡Me pega contra esto! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para un poco! ¡Para, para! ¡Para, para que me estás rompiendo todavía! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Pibes, estás loquito! ¿Qué te pasa? ¡Esperá! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para! ¡Que se muerda! ¡Que se muerda! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Se muerda antes de que yo no levanté la mano! ¡Fue la mano mía! ¡Fue mi mano! ¡Tranquilizáte un poco, por favor! ¡Tranquilizáte un poco, por favor! ¡Tranquilizáte hace algo! ¡Andá a ver un médico, querido, hace algo! ¿Pero cómo le vas a pegar a mi socio y me tiraste todos los vasitos? ¡Es un quilombo! ¡Para un poco! ¡Vos tenés que vender helado nada más! ¿Qué pasa? Es que... ¡No te comás los helados! ¡Tres tarros te comiste ayer! ¡Para la mano! ¡Vende helado! ¡Helado! ¡Helado! ¡No! 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 ¡Helado! 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 Eh... Buenas tardes ¿A cuánto tenés el cucu? ¿Eh? El cucu, el cucurucho, pichón ¿A cuánto tenés? Eh... Hay de un... de diferentes precios Uno, unos cincuenta, dos, dos cincuenta Después está el supercadero y especia que está a cinco pesos Ah, decime una cosita. ¿Puedo probar el Sambayón Caruso? Sambayón Caruso, sí. ¿Cómo no? Les doy a probar Eh... Sexy for my God Sexy for my God Eh... Sexy... Caruso No, 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 no ¡Me da impresión! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! Me chupó la mano, me chupó la mano ¿Y la banana cómo está? Nunca probó la banana, no... Todas las bananas son distintas ¡Ay, ay, ay! No, pero nunca probó, no Nunca un helado de banana ¿Cómo puede ser? ¿Quieres probar el helado de banana? Sí, sí Estás ansioso Sí, ¿qué es de hoy? Es de banana, señor A ver... ¡No! Ay, riquísima Ay, riquísima Ay... Sí A mí me podés hacer probar el quinoto ¿Quinoto? ¿Quinoto? Sí, sí ¿Qué es el quinoto? ¿Qué es el clavo? El quinoto del cielo Sí Tu sexy mal quinoto Tu sexy mal quinoto Tu sexy mal quinoto Eh, aquí en un torcino ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Sí, lo toco el cielo ¡Lo toco el cielo! ¡Su sexy mal quiniela! ¡Tu sexy mal quiniela! Ay, señor ¿Puedo pasar al toalete? Eh... ¿Al toalete? Permiso Sí Eh... Sí Ay, me darías un poco de agua, por favor Sí ¿Cómo no? Permiso Sí, agua Gracias Un poquito de fuego Sí, agua Ay... Ay... Ya está No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Ay, qué gusto raro Que tenía el agua No, no No, no No, no No, no No ¿Qué van a llevar? En el, digamos en el helado de un kilo, cuántos gustos entro? Y cuatro ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿No solo? Cuatro de mezquino Ay, nos vamos ¡No! ¡Está truero! ¡Vamos a agregar acá la vuelta! ¡No, por favor! ¡Chao, pelado! ¡Chao, pelado! ¡Chao! Ustedes... ¿Se vendrá un helado de crema de moca? ¿Por qué no se va un poco a la mierda, señoras?